La Gerencia de Conservación está construyendo sobre la ruta 2 a unos 3 kilómetros del empalme, un muro anclado que mide 9.50 metros de altura y el muro como tal mide 50 metros lineales, pero la solución total del problema es de 55 metros, incluyendo dos pantallas laterales con concreto lanzado. Los trabajos iniciaron el 1 de abril, sin embargo, por las lluvias tan fuertes en la zona han afectado el proyecto y su avance, pero se trabaja arduamente para finalizar en el mes de julio-agosto de este año. El beneficio de esta construcción es para todos los usuarios y comerciantes, ya que la ruta comunica no solo lo que conocemos como la zona de Los Santos, sino también a la zona sur del país y es una zona de comercio activo del país. Debido a las lluvias de las últimas semanas, han tenido que estabilizar el talud y limpiar la zona de trabajo con maquinaria, ya que se ha desprendido material del mismo. Se está programando estabilizar el talud con un concreto lanzado y malla para poder continuar con la perforación de anclajes y micropilotes. Las labores que se realizan se encuentran en una curva. La gerencia colocó señalamiento vial para que los usuarios circulen con seguridad, pero está habilitado solamente un sentido y se colocaron reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial de los usuarios de la ruta. Se les solicita estar atentos al señalamiento para evitar incidentes viales, ya que se trabaja en la zona. Es importante recalcar que se regula el paso solo cuando se amerita. Indica la gerencia que es cuando se está echando algún anclaje o pilote o si se debe preparar un anclaje. La inversión es de aproximadamente 533 millones de colones. de tensión de ciénsales. Gracias por ver el video